Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Matriz que pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sustento Aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Ah, 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 ah Si tu mirada se tropieza en mí Es accidente, juro que yo no lo vi venir No tuve más remedio que sonreír Tú no tendrás otra salida que venir a mí Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta De robar un sentido Aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Resbaló, me besó, nos subimos, ¿cómo pasó? Seducción, por error, fue accidente o fue intención No me importa, no te importa Tú tienes la chispa que me hace explotar Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin, sin darme cuenta De robar un suspiro Aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar No sé qué va a pasar, cuándo será